La primera porra izquierda la pone Bale ¡Gol! 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 Y del público del Celta de Vigo que están protestando Una jugada irregular pero al final el tanto que acaba subiendo al marcador La maniobra perfecta de Gareth Bale por banda izquierda La pone Gareth Bale después del primer quiebro Después del segundo, en el tercero con la zurda al borde de la pequeña Ahí entra Vinicius pero el que la toca finalmente ras de suelo posición de Killer El Karim Benzema no puede hacer nada Rubén Blanco Inaugura el marcador, inaugura la temporada goleadora para el Real Madrid ¡Gol! 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 aflojido de largo del Real Madrid en la primera parte, pierde la pelota tampoco llegó a la ayuda Gareth Bale que no podía, recupera Aspas Aspas aguanta la tarascada de Odriozola y el árbitro muy listo no pita penalti, la pone horizontal para Brais que prácticamente a puerta vacía, la emboca en el palito de Courtois logrando el tanto del empate en el 45 de la primera parte, el mar dice que se anula el gol, y Durralde el mar dice que por fuera de juego se anula el gol ah bueno, es el fuera de juego, claro vale, vale, vale a ver, a ver ahí lo tienes, ahí lo tienes ahí está el fuera de juego sí, está el fuera de juego no sé, pero es que fuera de juego, ¿verdad? pero ¿cómo vas a pulsar por eso? por favor vamos, flipos si pulsan por eso vamos, por favor bueno, bueno, bueno una roja por esto bueno, bueno, roja por esto Dios mío gol, 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 gol gol, 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 gol golazo esto es como el perro el tirujano Toni Kroos cuando el partido estaba dormido cuando parecía que el Celta de Vigo quería volver a recuperarse coge la pelota sin darse importancia Toni Kroos desde 45 metros es colado en la banda izquierda y se saca un zurriagazo un latigazo espectacular con el empeine de la derecha que sorprende al público que sorprende a la defensa y que sorprende a Rubén que vuela pero que no toca la pelota golpea en el larguero bota en dos ocasiones se mete dentro de la red para meter con el gol de Aduriz de ayer el golazo de la primera jornada de lo que llevamos de campeonato marcó el Madrid anotó el tiro viene la bola para Karim Benzema Karim la pone para Lucas el tercero de Lucas le pega a Lucas y gol 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 de un gallego para sentenciar el partido Lucas Vázquez en la primera aproximación del diestro por el área de defensa del Celta de Vigo para culminar una jugada fantástica el Celta cansado el Celta tocado y ahora ya hundido físicamente la bola que recupera el Real Madrid la maniobra maravillosa la maniobra maravillosa hay un verdad espera, espera que viene la contra espera que viene la contra buscando el del honor ahí está Pape la pone en banda derecha para el chaval para Iker Lozada Iker Lozada en el remate gol 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 del chaval que debutaba en primera división con el Celta de Vega Iker Lozada Gracias.